¿Qué es el río más seguro? En hacer un río más seguro y desde nuestra perspectiva, que es la del puerto, es que el río permite que exista un puerto con tres terminales, donde hoy trabajan más de mil personas, es decir, le brinda a la ciudad una serie de beneficios económicos, creación de empleo realmente importantes. Pero nosotros estamos comprometidos también con el disfrute del río por los ciudadanos, por el cuidado del medio ambiente, por la utilización de tecnologías limpias en la industria portuaria, y por eso nos asociamos con el Corredor La Florida para esta campaña de río seguro, que implica varias acciones, pero las dos principales en las que nos hemos involucrado tienen que ver con un manual de buenas prácticas en el río para los cayaquistas y para los nadadores, para que vean cuáles son las formas más seguras de coexistir con los grandes barcos que pasan frecuentemente por acá. Tenemos el canal de navegación al lado, por lo tanto, este es uno de los pocos lugares donde grandes barcos bull carrier pasan tan cerca de la costa. Y la otra es una aplicación que se baja de los celulares y que permite acceder a los datos del clima, del tiempo, del estado del río, la presencia de grandes barcos para prevenir y para tener además incluido ahí un manual de buenas prácticas online y también una serie de informaciones más que hacen al correcto disfrute del río. El 10 de enero lo vamos a presentar, ya lo anunciamos en un pequeño acto que realizamos acá hace un tiempo, cumplimos con la fecha y lo que vamos a hacer a partir de ahí es incitar a que todos bajen en sus celulares la aplicación porque es una manera muy práctica de tener más seguridad para utilizar el río con tranquilidad. Es un procedimiento muy fácil bajar al teléfono y la información realmente es de muchísima utilidad con un agregado muy importante que podés detectar a través de la aplicación el tráfico de barcos por el río, con lo cual además de prevenir también vamos a tener una clara evidencia de cuál es la utilización que se está haciendo de nuestro río desde el punto de vista productivo y esto evidencia también nuestra preocupación porque el río sea, tal cual hizo referencia hoy la Intendenta, un lugar que está tan asociado para el bienestar de los rosarinos que es necesario preservarlo y cuidarnos.